¿Qué es la subsecretaria de Educación? ¿Qué es la subsecretaria de Educación? Acá en Posadas, ellos vienen visitando como que hay dos partes, una parte turística y otra parte con una agenda educativa. Hoy están en la Escuela Agrotécnica del Dorado y a la tarde visitan la Ruina de San Ignacio. Hacen noche en Posadas y mañana se suman a este gran encuentro que lo va a comentar ahora mi compañera. Y bueno, creemos que nos sentimos privilegiados porque se eligió a nivel país la provincia de Misiones para llevar adelante esta gira educativa que es como un cierre de todo lo que fue en estos años los distintos encuentros de parlamentarios. Y bueno, la producción es muy buena. Mañana vamos a tener la oportunidad de por ahí entrevistarlos a ellos. Y están muy contentos, muy agradecidos. Hay gente que no conocía cataratas. Bueno, la verdad que comentarles, digamos, a ustedes que estamos por ahí concluyendo con actividades de grandes magnitudes. Y bueno, estamos muy agradecidos porque nos está acompañando el tiempo. Y bueno, esperemos que mañana sea un lindo día para el encuentro que sería como la frutillita de la torta para todo esto.